Bueno, amigos y amigas, aquí nuevamente Pesca Paredón, dándose a conocer, aquí vamos a entrarle, a probarle unos lances, a ver que tal es. Muchos saludos de parte de Pesca Paredón, para todos aquellos que nos ven, los amigos, amigas, que nos ven en todos los lugares. Un saludo para Paquito, el del Bicitaxi, número 28 ahí en Paredón. Paquito, muchos saludos, ahí yo sé que eres un amigo seguidor. Que nos sigue todo el tiempo. Por eso ahí unos saludos, hay saludos a aquellos, todos aquellos que también nos siguen. Que son seguidores de esta página, muchos saludos. Aquí andamos. Nuevamente, hoy en el día, transmitiéndoles. Desde la barra de Paredón, Paredón, México. Municipio de Tonalá, Chiapas. Aquí andamos, señores. Aquí andamos en la noche, pescamos. En este lugar, pescamos en la noche. Una peca muy peligrosa. Tenemos que echarle ganas. Ahí vamos, señores. Ahí vamos, vamos entrando. Ahí va el amigo, Madame. Ahora tenemos... Carlos. Mira la meia, Carlos. Ahí va la meia, Carlos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. y es el lugar donde le dimos la licuadora rumbo de por donde quiera vamos a probarle, vamos a probarle a ver que dice Diosito lindo acá les preguntarán si no es peligroso, es peligrosísimo pero así le hacemos entrada aquí hay mucho oleaje grandes olas que deparan acá un oleaje muy grande pero le vamos a tirar a ver que sale agárrate madancito, agárrate madancito solamente Dios es el que los guarda en todo este peligro aquí hay muchas cosas ¡Vale! ¡Vale! ¡Ai vamos! ¡Ai vamos! ¡Ai vamos! Grandes olas que revientan acá ¡Vamos dándole! ¡Vamos dándole! Grandes olas que revientan acá Tírale, 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 tírale bien Tírale bien, no tenga miedo Tírale bien, no tenga miedo Tírale bien, no tenga miedo O la de por donde quiera 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 O la de por donde quiera